Música Música Dulce pastora, porque en mi corazón llora, implorándote en mi salve, sálvame. Eres tú, consoladora de mi alma pecadora y refugio de mis males, sálvame. Sálvame, esperanza mediadora, y bendícelos, señora. Sálvame, sálvame, rocío, sálvame. 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 Sálvame, rocío. Sálvame, rocío, sálvame. Sálvame, rocío, sálvame. Sálvame, rocío, sálvame. Sálvame, rocío, sálvame. Sálvame, rocío, sálvame.